Hola, bienvenidos a mi canal, soy WanisMC y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar al capítulo número 58 de Floricienta en esta sección que se llama Reviviendo Floricienta, donde vamos a ver todos los capítulos de la primera temporada con Miquel y sin mi botellada con agua, comencemos con esto, si son nuevos está grandísima, ¿por qué? dice sin mi botella con agua, porque antes yo tenía una botella con agua todo el tiempo y la presentaba como si fuera un personaje, más como si fuera Miquel pero bueno, nada, hoy no la tengo aquí, así que en fin, estamos sin la botella con agua, así que sin más, comencemos con esto si no vieron el capítulo anterior, vayan a verlo, el capítulo anterior terminó en que Facundo se estaba por pasar con Florencia y Fede vino y le pegó una trompada, la trompada más, más trucha de las trompadas de la historia de las trompadas en la historia del cine y la televisión si no me creen, vayan a verlo si no lo vieron y véanlo, que yo lo puse en cámara lenta para que vean que ni siquiera lo toca o sea, pero ya a un level de que ni siquiera le hizo esto, o sea, fue como que la trompada pasó por adelante de la cara, no sé, fue genial, a ver, en fin y bueno, terminó ahí, así que nada ¿Qué tan fuerte tenés que pegarle a alguien para desmayarlo? o sea, o Federico es Hulk, o tiene una piedra, o sea, o está usando la calceta con mantequilla arre, ¿por qué digo calceta y mantequilla si vivo en Argentina? No lo sé, arre es culpa de las traducciones en latino, arre eh, bueno, vieron Sam de iCarly que ponía una, un pedazo de manteca en una media y le pegaba a la gente con eso, bueno, arre ¿Te tiene una novia que está embarazada? ¿Qué? ¿Ya qué digo novia? Ya debe ser la mujer ¡Deje de inventar! Porque esto es un asesinato a primer grado ¡Basta! ¡Dígale al juez que esto lo hizo por celos! ¡Estás desmayado nada más! ¡Estás desmayado! ¡Estás desmayado! ¡Y además no estoy celoso! ¿Quién no va a estar celoso? Mire, le voy a decir una cosa ¡No le va a servir esa caridad! ¡Yo no fui para salvarse de la cárcel! ¡Ay, por Dios! ¡Será posible! ¡Dopaco! ¡Dopaco está vivo! ¡Está vivo! ¡Quedes ser tranquilo! ¡Quedes ser tranquilo! ¡Por un pelito se salvó! ¡Por un pelito! ¡Relaje! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Lucía, Lucía, espera, 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 vos tenés que creerme, yo no aposté a nada Vos me conocés, Franquito soy, ¿no? No sé si te conozco o no te conozco, yo lo único que sé es que estás enamoradísimo de Florencia y que si sigo con vos me voy a hacer mal, Franco ¡No, pero pará, 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 que me suena, te miento, tenés que confiar en mí, Lucía Escuchame, en serio, estoy perdón, esperá, escuchame lo que te estoy diciendo Basta, Franco Por favor No tenés ningún derecho a hacer lo que me hiciste No, no tienes ningún derecho, don Freezer Es verdad, yo vengo con la mejor onda a ayudar a tu novia para hacer el desfile de beneficio para el comedor y pongo todo para el desfile Pobrecito, claro, y como parte de pago acosas a mi personal ¿Quién le dijo que acosa a su personal? A mí no me acosa a nadie, por favor No sos Franco de una vez, Pacundo, ¿por qué no le decís cómo son las cosas? Decirle que la querés para divertirte un rato y nada más, porque vos ya tenés otra, ¿eh? ¿Qué? 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 No me merezco en esa cara, ¿qué te pensás? ¿Que soy idiota? ¿Que no te vi? Con una persona acá adelante, una mujer embarazada, ¿qué es tu mujer? No, no, es mi secretaria. Que sí, es mi secretaria que ahora tiene licencia por maternidad y le pedí que me traiga algo porque necesito tener una cara. Matías, sáqueme al freezer de mi vista, porque yo le juro que le doy una trompada y me tienen que llevar a mi empresa por eso. Acordate con quién estás hablando, Florencia. No, si yo no me olvido, ya me doy cuenta que usted es el dueño del circo, el que maneja las marionetas. Pero tenga cuidado, porque algún día se le van a enredar todos los fiolins y va a terminar ahorcando a todas sus marionetas. Bueno, basta, por favor, vamos a llamar a Franco a ver cómo le fue. Vamos a llamar a Franco. Yo me voy de acá, pero este tipo también se va de acá, ahora mismo. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro, siempre gritando! Pero me vas a matar. Dios mío, esto se está hinchando. Sí, bueno, pero... Hay que tener cuidado, reposo, reposo, no se mueva tanto. No, no, perdoname, pero yo no soy un objeto que es un guiador, ¿no entendés? Bueno, bueno, Martín, no te enojes. Pero yo no te entiendo. Ayer me decías que estabas muerta con Jonathan y ahora me pedís que yo te bese. Bueno, bueno, Martín, sigo lo que hago con Jonathan. Pasa que, bueno, quiero que me enseñes a besar para cuando me besé con él no meter la pata, ¿entendés? Vale, Martín, un beso de onda nada más. ¿Qué te cuesta? ¿Sabés lo que pasa qué? Me cuesta la relación con mi novia imaginaria. Eso me cuesta, querida. ¡Oh! Uno no puede andar por la vía besándose mecánicamente con todo el mundo. Cuando la gente se besa es porque el sentimiento sale del corazón, por eso me entendés. ¡Oh, ni en el que dar vueltas! Un beso es un beso y listo. ¿Vos al final qué tanto hablás de los chicos que se besaban todo el tiempo? Y vos es igual que ellos. Martincito, escúchame. Tenemos que hablar vos y yo, así me enseñás a despertar esa pasión que tenés adentro, ¿me llamás? Ya, Martín, vamos a llamar. ¿Vale? ¿Vos le mostraste los mails a Facha? Si esa boquita hablara, aflojemos con el fuego interno porque ahora se aprende fuego el pasaje de los niños, ¿no? Se lo mostraste a todo el mundo, nena, sos una traidora. No me hablés nunca más. ¿Sí? ¿Cómo te fue con los mails? Toma. Lucía, Lucía, esperá, esperá, en serio, esperá. Abrime, abrime, hablamos adentro del auto, dale. Lucía, Lucía, no te vayas. Me causa... Ay, me causa la patente del auto. Bueno, después nos hablamos, dale, nos hablamos, eh. Ah, ¿quién te bajaste? Bajaste que te doy una, vení, bajaste. ¿Qué? ¿Me vas a pisar a mí? A mí me vas a pisar, a Fraquito, da. Mal, perdí, perdí, mal. Eh, ¿por qué no hablamos en casa? No tengo ganas de hablar ahora. Después nos vemos en mi casa, sí. Chau, chau. Ah, qué olor insoportable. Yo no sé si impregnó toda la casa con este olor o a mí solo. Se me metió en la nariz. Tomá, tomá, porque esto es una cosa. Sí, no lo escuché bien a Franco, ¿no? Algo le pasa a este chico. ¿Qué le va a pasar? Perdí un partido de tenis y entonces se amarga. Es eso lo que le pasa. No le gusta perder ni a la bolita. ¿Pero vos escuchaste cómo me habló esta chica? No. ¿No? No, pero yo sí escuché. Es una necia. Es una necia que cree que yo le estoy mintiendo, pero yo le voy a demostrar que esto no es así. Mirá, por favor, yo necesito que hagas algo. Yo sé que te va a molestar, pero necesito que lo sigas a Facundo. Vayas hasta su oficina y veas si su secretaria está. Ay, Matute. Matute ya no fue espía en otros momentos. O sea, como que yo si fuera Matute le pediría que me pagara extra por trabajos de espionaje. O sea, no soy un detective, querido. Que de servicios de detectivo es pagarme. Give me, give me. Money, money. Embarazada. Me estás pidiendo que yo le siga a Facundo. Vos estás loco. No, no estoy loco. Te lo estoy pidiendo a vos. ¿Qué crees? Que se lo pide a otra persona. No está bien. Yo lo voy a hacer. Quedate tranquilo, Tomás. Yo lo voy a hacer. No te hagas problema. Pero me parece que vos tenés que ir parando un poco la moto. ¿Qué moto? ¿Me hablás? ¿Qué tengo que parar? ¿Qué? Tenés que parar un poco, Alemán. No enríes de los hilos, como dice Florencia. ¿Por qué no reconocés que te pasan cosas con ella y punto? No será posible. No me pasa nada con ella. No quiero que la moleste ningún buitre. Es eso. Ok. De la puerta para afuera, hacé lo que quieras. Decí lo que vos quieras. Pero a mí no me mientas. Vos sos un necio. Eso es lo que sos. Acá hay un necio y sos vos. ¿Por qué me hablás así? Porque necesito que vos entiendas, Fede. Te lo digo de verdad, como un amigo. Te lo digo de corazón. Tenés que tomar una decisión. Tenés que ir y decirle lo que te pasa. Si querés, decíselo, decíselo. Y si no, querés decíselo. Por favor, déjala en paz. No la lastimes. Dejala que haga su vida. No seas egoísta. Ma, tú te tienes razón. Es como que... Todos sabemos que Fede está re enamorado con Flor y esa cara lo demuestra. Pobrecito, la carita de Fede, mi vida. Ay, 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 ay. Pero también estaría bueno que la deje a Flor hacer su vida si él no quiere. Igual sabemos que la está protegiendo y que Facundo es un idiota porque ya lo confirmamos eso. Así que bueno, nada, en fin. Pero igual. Fede, 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 Fede. Decidite. Ahí amo esa canción. No, no. Es posible que te calles, chiquita. Parece que te estuvieran carneando en el matadero. Estúpida. Y sin embargo, yo estoy feliz porque volví con Bata. ¿Ah, sí? Me alegro realmente. ¿Vos sabías, querida, que la madre de tu novio es la tía de Gachito? Sí. ¿Sabías? 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 ¿Sabías que ella se complotó con el sobrino para sacarme toda la plata? ¿Sabías? Titina nunca haría una cosa así. Ay, Dios mío. Qué ingenua sos, chiquita. Pobrecita mi bebé. Ay, no es mucha casualidad que el delincuente sea el sobrino de la gorda cocinera. Se está vengando, querida. Se está vengando. Por la bromita que yo le hice con el tema de la hipoteca. Mirá, si estás inventando toda esta mentira para que yo me separe de Bata y piense mal de Titina, olvídate porque no va a ser así nunca. Ah, sí. Las cosas tiene que escuchar una madre de su propia hija. Haz lo que quieras, mi vida. Pero andá, andá, averiguá, preguntá. Y vas a ver quién es la única víctima en esta casa y en esta historia. Ay, qué olor. Tommy, llegaste. Vamos a ver algo. No, no quiero. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te importa? Hola, Roberta, Roberta. ¿Vos te querés ir de acá? No. ¿Y entonces qué edad te? Eh, no puedo. Tommy, lo que pasa es que yo ahora tengo a mi mamá y quiero estar con ella. Pero, pará, ¿vos estás todo el tiempo así pegoteada con tu mamá todo el tiempo, que se abraza todo el tiempo y están? ¿En Salta decís? Sí, en Salta. Eh, no. Bueno, bueno, lo que pasa es que ella ahora tiene un nuevo trabajo y tiene que dormir ahí en ese lugar y yo no la veo en todas las semanas. Solamente los sábados y domingos. Bueno, eso sí no tiene ningún trabajo extra, así que... Pero, pará, entonces te quedás re sola vos, ¿no? ¿Te quedás sola? No, no. Estoy con una señora ahí, la dueña de la pensión que me cuida y... ¿Y esa señora es buena? ¿Así como Flor? No, no. Nada que va a ser como Flor. Zafa. Zafa. ¿Entonces lo que dijo mamá es verdad? Bueno, en cierta forma es verdad. Porque vos tenés que entender que yo tenía mucha bronca. Viste todas las perradas que se mandó con Flor, la ye... Bueno, la yegua, sí. La yegua de tu madre. Y lo que hizo conmigo, lo que sufrí yo con el tema de la hipoteca... Entonces le pedí a Cacho que... Que le arrastrara el ala. Y que le mienta, que le diga que es empresario. Pero bueno, viste que Cacho es un grasa. Y ella le dio bola igual. O sea que pensá conmigo. A tu vieja, a la yegua, de malala, cualquier pilcha le viene bien. Yo no voy a pensar con vos, Titina. Es de cuarta lo que hiciste. Una cosa es que le arrastre el ala y la otra es que le robe la plata. Es asqueroso. No, yo no. Eso no lo permití, que la desplumara. Al contrario, lo frené en seco. Me impuse, le dije que se vaya, que la deje tranquila. Sofía, mírame. ¿A vos te parece que yo soy una delincuente? Nunca estuve de acuerdo con eso porque lo que hizo Cacho es un delito. ¿Me lo estás diciendo para que me sienta bien o porque es la verdad? Sofí, te lo juro por Damiancito. Yo te quiero mucho a vos y que te lo juro por vos. Yo te quiero como si fueses una hija, mi amor. Sofía, te aclaró la gor... ¿Te estás abrazando con mi mayor enemiga? ¡Escorpiona venerosa! ¡Rata miserable! ¿Qué haces? ¿Cómo puedes tratar a tu hija de esa manera? ¡Desmadrada basura! Mirá, vos ni te metas, ¿eh? Y seguir con las manos en la masa que es para lo único que servís. ¡Cállate, cerrá esa boca! ¡Mirá! ¡Qué guapia! ¡Haz de todo lo que me molesta! ¡Haz de todo lo que me molesta! ¡Haz de todo lo que me molesta! ¡Sí, todo lo que me molesta! ¡Sí, todo lo que me molesta! ¡Qué baranda que hay acá adentro todavía, por favor! Sí, me debo estar acostumbrando a vivir en este olor a podredumbre que hay. Avericué lo que me pediste. ¿Eh? Y sí, efectivamente, la secretaria de Facundo está embarazada y puso una reemplazante. A ver ahora qué película te vas a hacer, ¿eh? Para no dejarlo que se transe a Florencia. ¿Qué vas a hacer? Dejá de pegarme, Matute, por favor. Tengo una teoría. Quizás la secretaria que está embarazada, o casualidad de la esposa, quizás la secretaria trabajaba para él y él fue como que... ¿Hola, nena? Y... ¡Uh! Quedó embarazada. Entonces, quizás no le mintió, o sea, fue como... Fue una verdad a medias. Es mi secretaria, con la que estoy casada y voy a tener un hijo. Es mi secretaria, con la que estoy casada y voy a tener un hijo. Será que no dijo todo, dijo una parte de la verdad. Pero no podés estar así, mirá cómo estás por el piso. Es patético que vos mandes a seguir a Facundo. ¿Qué? ¿Usted mandó a seguir a Facundo? Don Freezer, ¿qué le hizo a Facundo? ¿Qué pasa con Facundo? ¡Uh, uh, 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 bien! ¡Uh, uh, uh, uh! Vos dejá todo en mis manos y no le hagas caso. Cuando vos quieras salir con ese chico, salís. Además... Su cuota de felicidad. ¡Qué carajo! ¿Se nota que es un chico bien o no? ¿Eh? Sí. ¿Qué te pasa en el brazo? Se me acalambró. Voy a hacer los pasajes con... Tengo olor. ¿Qué? Yo... Tengo olor todavía. Yo no dejo que hablen... ¿Sí? Sí. ¿Tengo olor, Matías? No. Yo... Tengo olor. Tengo olor, mi amor. ¿Tengo olor? Decime si tengo olor. ¿Tengo olor? Decime. Decime. Sofí, por favor. ¿Qué estás haciendo? No es... Amo la delfina apestosa. A ver. Bien, 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 bien. ¡Uh, uh, uh! ¡Manchá tú! ¡Ah! ¡Mirá manchada! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Vengo a saludar a mi bombón. ¡Ay, mi amor! Bueno, y a mi mamá. Ah, yo creí que el bombón era... Hola, hola. Y a mí no saludás. ¡Puta! ¡Vale, chiquita! ¿Estás bien, bien? ¡Ay, bien, bien! ¿Estás bien? ¿Qué significa esto? ¡Ah, glotonerías! Terminá con inmoralismo. Pequeñas despavadas en cocina. Perdón, Greta, no va a volver a ocurrir. Ya. ¿Y no sabías? ¿No le dijiste nada? No te dijo nada. Estaba esperando que te duéramos los tres. ¿Qué pasa? Porque te quiero anunciar el dolor del casamiento de las hermanas Sandillán. ¿Qué? ¡Mentí! ¡Ah, qué chiste! No, pero no se preocupen. Muy lindo el chiste. ¡Ay, gracioso! Los felicito por el chiste. Bueno, yo me voy a cambiar. No se quedaron con los pasajeros besos. Dale. No me extrañas. No, no, te guarda el horno. Es muy fuerte esto. No te gustó. No, no, no entiendo. Vos primero le aceptaste regalos a la yegua de Malala y ahora mirá el regalo que heredo yo de la yegua de Malala. Qué parentesco. No, no, igual no te entiendo nada porque primero me haces terrible lío porque dejé a Sofía y ahora que estoy con ella no te entiendo. Tampoco entiendo lo que me pasa pero tiene que ver con lo que me pasa aquí en el corazón. Me duele. Malala me saca de quicio. Eso es lo que me pasa. Cuando te tranquilices hablamos, ¿sí? Chao. No puedo. Chao, Greta. No puedo tranquilizarme. ¿A vos te parece, Greta? Justo me tengo que comer esta galletita. Habría que hacer una autopsia. Esta mujer está en plena descomposición. Encima se hace mi amiguita lo único que quiere separarme de mi príncipe. Pará. Pará. Perdón, perdón. Hacé algo, hacé algo. Roberta no se puede ir de casa, por favor. Bueno, Tommy, ya sé que no se puede ir pero es la mamá la que se la lleva. Pero la mamá ni la ve. Ni la ve, la deja sola todo el día para eso que se queda acá y que le hable por teléfono. Por favor, Flor. Ya sé, Tommy, pero no sé. Pero nada. ¿Qué? ¿No te importa que se vaya? Tommy, vení yendo. ¿Cómo me va a importarlo? ¿Por qué te pensás que no me importa que se vaya Roberta? Yo estoy tan triste como vos pero es la decisión de la madre no me puedo meter en el medio, ¿entendés? Bueno. Bueno, hablá con Fede. Tenés que hablar con Fede. No, yo con tu hermano no hablo. Bueno, al final vos y mi hermano me tienen podridos. Roberta, Roberta, es mucho más importante que sus chiquilinadas. Que se pelean y después se arreglan de nuevo. ¿Qué es podrido? ¿Qué es eso? Hola. Me dijeron que estabas acá. Te estaba buscando. ¿Para qué? Para ver qué había pasado entre mi hermana y Martín porque está llorando todo el día, ¿viste? Y yo no sé por qué. No, lo que pasa es que Martín se ofendió porque tu hermano estuvo mostrando unos mails secretos de él o una cosa así. Ah. Sí. Che, ¿y vos cómo andás con el cuquito? Ay, 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 ay. Se huele, se huele esa clara tratando de ser amable lo cual es misión imposible para ella porque ella nunca es amable. Y está siendo demasiado amable debo decir. Y ya le tenía que decir cuquito a la pobre de Mirta que para mí Mirta es re bonita así que no sean no sé que me parece muy tonto lo que está haciendo. O sea, cuando Nico se arrastraba con él, con ella perdía toda su dignidad la mina se hacía de la ¡Ah, soy Miss Universo! Y ahora está como ¡Hola! ¿Cómo andás, Nico? Arre. ¿A qué te importa? ¿Por qué no dejás que los cuquitos nos juntemos que no le hacemos mal a nadie? ¿Eh? Pero pará, Nico vos no sos tan feo en cambio ella es un susto. Eh, ¿qué me importa, Clara? Andate, andate no te quiero escuchar más. O sea, que hay una escala de fealdad y de belleza en la cual si no sos tan feo como otra persona no podés estar con esa persona porque tu escala de belleza no está al mismo nivel. O sea, podés estar con alguien un poquito más lindo porque tu escala de belleza te lo permite pero en cambio si vos estás con una persona que ya supera el triple tu escala de belleza entonces ya es un delito federal ¿no? Por eso ninguna persona linda puede estar con ninguna persona fea linda fea ay Dios qué estúpido por favor a ver todos somos lindos y bellos y feos y todo al mismo tiempo en un mismo collage para algunos y para otros para otros vamos a ser dioses inalcanzables y para otros vamos a ser el sapo del pueblo así que no sé o sea no me gusta esto no me gusta tarado ni no te dejas ayudar nunca vos te hago los rulos rubia no ¿todo bien? sí recibe ¿qué? es re linda Mirta miren miren o sea es una modelo la mina o sea se ve re linda si le sacan ese pendorcho acá y se pena de lindo o sea miren tiene ojos claros esa yo es bonita de cara por ahí tiene un poco de nariz un poquito más grande pero que no me parece una chica fea esa rubia anda diciendo que yo soy fea no que lo hace por lo del susto eso que no no ya se equivocó quiso decir justo y pronunció mal y parecía que decía susto pero igual que nos importa que me importa a mí claro que se yo como habla qué baranda y acá peor que mi cuarto de eso me querías hablar no no si es por mí ni lo saludaba don Frisia sabe que le quiero hablar de Tomás estoy muy angustiada está muy mal llora todo el tiempo no podemos hablar con la mamá de Roberta para que no se la lleve no no podemos hablar con la mamá de Roberta porque la madre tiene derechos es su madre ya sé que tiene derechos pero acá va a estar mejor nosotros la queremos la podemos cuidar usted la puede ayudar yo la voy a ayudar a distancia con todas sus necesidades y sus cuestiones de educación ay claro claro ¿dónde le firmo? un cheque por favor no estamos jugando al banco don Frisia usted se ocupa así de las cosas que quiere Florencia tené mucho cuidado como me hablas me estás ofendiendo don Frisia Tomás la quiere mucho Robertita y yo también la quiero muchísimo ¿qué le estoy diciendo a usted si es un duro con el tema del corazón? no seas injusta por favor yo también la quiero mucho pero acá hay alguien que la quiere más y esa es la madre ¿sabes qué? don Frisia tiene razón pero me emparte el alma haberlo sufrido a Tomás no puedo es muy chiquito y todos los seres que quiere se le van ese nene crece sintiendo que amar es irse escuchame una cosa vení subí 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 la podés cortar ¿eh? no 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 pasa retorciendo tu cuchillo no creería eso pasa por una vez que soy yo el que no está deprimida no me hagan eso dale dale sí hay que perdonar hay que perdonar obvio perdonar ¡ah! ¡contra el plato de la gente! ¡pobres! ¿no te das cuenta que con Paz está todo amante? pará 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 hablando de Paz me dijo Clara que no sé que le pasa a Paz que está llorando por algo que vos le dijiste no sé aprovecha mañana es sábado si está la mañana si está la mañana te echo no ¿ustedes les parecen así? ¡córtela! de hablar de mujeres no saben que Roberto te re extraño ma si decía que son todos re buenos si ya lo sé hijita no te preocupes en un ratito salgo para allá mañana tempranito ya estamos juntas también hola Sandra soy Flor escúchame quedate tranquila que yo la voy a tener bien lista para cuando vos llegues mañana la mamá de Robertita chau bueno hola sí ¿qué tal? habla Federico ¿qué tal señor Federico? ¿cómo se portó la nena? ¿hizo mucho lío? no no todo lo contrario se portó como un angelito mire yo quería preguntarle si usted tiene ganas de descansar mañana acá con nosotros y quedarse a pasar el día y poder convencer un rato acerca de un par de cosas sí ¿cómo no? bueno entonces yo le prometo que la mando a dormir ahora mismo y nos vemos mañana Flor también le manda un beso sí hasta luego chiquita estará feliz de volverte a casa ¿no? nosotros te vamos a extrañar muchísimo pero bueno la vida es así eh yo estaba pensando si sí ¿qué te parece si te invitamos a Robertita a quedarse con nosotros un tiempito más? ¿eh? no ¿no? sí sí ¿te parece? claro que me parece yo me voy a cambiar porque duermo acá así que andá te lo ando que puedas ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? porque quiero volver a ver el pelo la verdad es que es verdad que estoy muerta de intriga con mis amigas por eso te me pone muy nerviosa me pone muy nerviosa que haga esto no sé cómo hace pero está todo el tiempo como bueno es que yo estaba como que y después me sacaron los mails y me pone muy nerviosa que se relama el labio ay dios ¿acaso lo hace porque le gusta o es un tic? me beses perdóname si me se me fue de mambo no 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 quédate tranquilo ya acuérdate de tu primer beso ¿no estabas muerto de miedo? sí sí seguramente esas veces siempre esas cosas siempre pasan sí Martín este perdóname yo te pedí que me beses porque bueno no sé a mi Clara no me da bola y mis amigas están en cualquiera no sé porque nosotros tuvimos algo ¿no? de repente sentí que era mi mejor amigo bueno pero bueno la verdad perdóname juguemos un juego cuenten cuántas veces paz se relame los labios perdóname vos con toda la experiencia que tenés justo a mí me vas a dar un beso pretenden dejar a vivir ese monstruo aquí ¿vos te acordás de la mamá cuando vino a buscarla? sí llorando desconsoladamente y después ¿qué hizo? la trae de vuelta y la deja no la quiere ni la madre es insoportable ¿por qué no hablás vos con Federico? yo ya no sé quién es ¿por qué no hablás vos con Federico? ¿por qué no hablás con Federico? ¿me olvidan o Martín? hola es tu marzo tempranita por peinado y por ropa parece que tenés una cita de enamoramiento mirá qué campeón Martíncito mirá qué campeones si yo no sé de anestesía tener una cita me colgabas de una palmera más o menos es el machismo puro acá no, no existe la violencia de los sexos vaya, no es lo mismo una chica que un chico ¿ves? sos un cabrón te falta el barrote bueno, bueno no se maten entre hermanos que después nadie cobra el seguro bien buen día ¿qué tal durmió? hola bien, dormida hola ¿a vos te pasa algo conmigo? nada, don Fraser lo respeto yo sé que a usted no le gusta que lo besen ni lo molesten entonces ni lo beso ni lo molesto usted tendría que aprender a respetar un poco más las decisiones y la vida ajena apoyo la noción ay, qué rico eso qué pinta tiene permiso ¿por qué lo dijo? como el novio no sé por qué por lo de Roberta me habrá sido no y no se hagan distraído que no le sale bueno, yo no voy a trabajar eso, ¿por qué se puede comer en paz en esta casa? buen día ¿qué tal? hola Tutín buen día ¿tú entiendes? decime, vos no pensabas trabajar un sábado ¿o sí? no, no, no domina ver a Franco que ayer estaba medio bajoneado y digo, bueno, bajone un patito vale sí, o sea, es que fue raro ayer se metió en la habitación no quiso hablar con nadie bueno, déjamelo a mí que va a saber cómo subí tranquilo no, ¿dónde vas? no tomá el desayuno con nosotros vení, sentate ¿qué? sentate, vos también, Flor sentate de verdad ya me perdonaste lo de los mails sí sí, ya te perdoné así que no me pidas más perdón ¿sí? es que Martín, lo que pasa es que no sé, eran re lindos y no sabía qué hacer con con toda esa información y y y ese fuego la verdad cuando me me di cuenta de lo que había hecho me sentí re mal no paraba de llorar perdóname sí sí, yo te perdono pero vos prometeme que nunca más te vas a poner a llorar de nuevo ok no llorenme nunca más prometido no quiero cortar el mambo pero Martín no tenía novia ¿qué pasó con la novia? y como que a Paz que Paz no sabe que la novia es mentira le chupa un huevo que tiene novia y quiere besar re mal es como todo está tan mal acá eh, 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 perdóname no, no, no quise hacerlo me, me confundí perdóname no te creo eh, vos estás bien sí sí decime siempre se siente así con un pico así como un calorcito en los labios unas coquillas en la panza pero bueno obviamente vos los harás mejor que yo eh, sí sí, por supuesto pero igual, eh no, está bueno que racionalicemos esto juntos ¿no? Martín si esto me pasa besándome con vos que sos mi amigo ¿qué me pasará cuando me besé con Jonathan? eh, eh y yo que vos me voy preparando porque te van a empezar a dar vuelta a los pajaritos así que mirá, yo me tengo que ir a estudiar perdóname pero te tengo que despedir no te molestes salir por acá en la salida va chao no, no, pirula chenero ¿qué te pasó últimamente? viejo ¿estás de novio? ¿no venís más por acá? ¿no nos vemos? no ¿me pasa que recién empezábamos? ¿viste? además la madre de ella y mi vieja no se llevan muy bien hay problemas sí, eso ¿entendés? che, escuchás Sofía nunca te comentó nada de May así en la pasada no, ¿por qué? no, no por nada ¿eh? me la tengo que sacar del pabezanero me la tengo que sacar allá y yo pensé que el colegio me iba a ayudar ¿qué colegio? no tengo de nada me fui a anotar a un colegio nocturno así termino quinto de una vez así después de mitad de año bueno, buenísimo vos fuiste una buena y después le entras a la facultad todo no, no puedo ¿por qué? no podés no, no me dejaron anotarme bueno, pero lo das libre qué sé yo ¿estudiar todo solo? sí si yo termino el colegio lo termina cualquiera así no perdés otro año más te ponés la pila en la facultad ¿eh? pensalo ¿qué pasó? que escuchó mi voz y me cortó ese mickey siempre le sale todo bien ¿por qué? a Messi le sale todo bien para yo tengo un plan le podemos hacer una cama al pibe ¿cómo? sí, para pues yo tengo experiencia porque le hicimos lo mismo a unos compañeritas de Maya del colegio porque a ella la filmamos pero a este la vamos a grabar yo te voy a dar mi grabador de periodista no, no, no para, para, para no, no, no se va a dar cuenta se va a dar cuenta se va a dar cuenta porque es un micrófono que se activa solo cuando hablas de la ropa escúchame no, se va a bajar ese pibe ¿qué están haciendo? ¿para qué vas a enganchar uno en la pera a la pasada? lo vas a dar vuelta ¿puedes parar? te pareces a mi mamá ¿eso es un ilogio o un insulto o qué? ¿me tengo que poner bien mal más o menos? no, me tengo que poner mal ¿sabes lo que pasa? pasa que nosotros nunca vamos a poder ser felices porque tu mamá y mi mamá se odian y nunca se van a llevar bien ¿me entendés lo que te digo? están locas yo mamá no me la banco más o sea me quiero ir de casa ¿entendés? eh ¿por qué no te venís a vivir conmigo? ¿y tu mamá qué va a decir? bueno en la casa vivimos dos los dos podemos tomar decisiones ¿aceptás? esto es para que no se vea la luz roja cuando se prende qué grande Nico es del espionaje las ideas que tenés vos la cosa es que el tipo sabe dar vuelta a las cosas pero parece que uno no puede hacer nada pero bueno es como eso es enfermo capaz de apostar a una chica capaz de eso y le hace creer que uno es el loquito para después quedar como un rey claro y vos como un tarado sí pero digo yo ¿a vos te interesa la chica? no sé yo quiero olvidarme necesito olvidarme de Florencia eso pasa pero viste cuando se te viene una cara a la cabeza y no te podés concentrar no podés hacer otra cosa porque está esa cara ahí enfrente entonces te concentra eso pensás qué dirás qué pasará encima está con ese tipo que no le conviene es obvio obvio que no le conviene che ustedes son dos o uno nunca te pasó mató de eso que querés sacarte una chica de la cabeza no sabés de qué agarrarte para sacártela sí claro alguna vez me pasó bueno igual yo les digo que por experiencia te puede empezar a gustar en serio ojalá ojalá ¿y le podés meter pata que tengo que trabajar? es que dejé la pelu sola por eso meterle pata bueno yo te tengo que hacer una pregunta pero vos tenés que ser cien por ciento sincero dale decime la verdad sí soy fea me repití la pregunta por favor ay Sofía dale quiero estar linda para Nico fea fea no sos o sea tipo como que jamás no sé cantaría un par de cosas y el peinado o unos anteojos más cantos no a mí no me preguntes justo lo que pasa es que yo haría cualquier cosa como las modelos ¿entendés? no sé porque no sé si es el pelo el maquillaje la ropa y yo sé que no soy un pescado insalvable pero no sé lo que te mata vos es la timidez para mí tenés ganado con Titina porque Titina mi suegra es una capa no 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 pero no quiero que Federico me vea después del papelón que pasé con lo de Nico Titina siempre me dice lo importante es la actitud personal tanto lío por ese hippie morondanga querida por favor mamá no sabes que Federico es reestructurado se llega a enterarlo de Lorenzo y capaz de cortarme para siempre no creo mirá que Federico también tiene su pasado y vos lo sabés muy bien yo voy a hablar con vos no te tomás nada en serio nada es importante para vos no claro no de hecho después te metés en los líos que te metés ¿no? ¿cómo le hablás así a tu madre querida? ni siquiera te voy a preguntar en qué quedó lo del grasa ese voy a arreglar lo del desfile mejor gracias una estúpida otra tan agresiva Titina te odio llame a los bomberos no sé que quieres hablar conmigo ya está gané el partido gané la apuesta Lucía es mía no hay nada de que hablar no, no, no no es una apuesta Lucía además ella va a quedarse con el que ella quiera ok Sanfranco entonces ¿para qué querías verme? no, te quería decir que si en caso de que ella te elija vos la llegás a hacer sufrir mira Lucía mira ¿qué? si yo la doy a sufrir es muy sospechoso como está Franco está como muy jajaja ay, lo quiero no te vas a enterar porque la mato si te cuentas algo ah, el macho de América acá con todos nosotros ¿qué son? ¿qué te pasa eso? Lucía va a hacer lo que yo diga como yo diga como debe ser ¿ok? ¿y por qué? porque esa andena la manejo como quiero es muy guapa pero es media mensa entonces un par de versos lo dejo tranquila y hago lo mío por ahí ¿me entiendes? clarísimo quedó registrado diría yo bueno, entonces aprende ¿sí? porque el día que te ganes una chica hace lo que hace papá y vas a salir de perdedor seguro ¿qué fue? ¿no escuchaste un como un click? no, no, que esté descompuesto no, no ¿qué haces? ¿estabas grabando? ¿estabas grabando? a vos a vos te va a estar grabando ¿estabas grabando? a vos ¡estabas grabándomelo! ¡estabas grabando! ¡estabas grabando! ¡estabas grabando! ¡ay Dios! ¿qué fue esa trompada? por favor necesito verla otra vez sin que me ha dicho ¡estabas grabando! ¡estabas grabando! ¡estabas grabando! ¡estabas grabando! ¡estabas grabando! ¡estabas grabando! ¡ay cómo hago! ¿cómo hago ver ver las trompadas tan truchas en cámara linda? ¡ay! pará cuidado vos y tus ideas yo no sé para qué tengo caso la culpa es tuya por no calcular la duración de la cinta o sea tendrías que haber terminado antes la conversación ¡ay! la duración de la cinta ¿qué sé yo? ahora este estúpido le voy a contar todo a Lucía y yo quedo como un turro ¿entendés? ¡ay! permiso me tiraron el cuarto que tengo que limpiar ¿qué te pasó? me pegaron Flor me pegaron ¿qué? me pegaron anda anda que me cuida la flor anda gracias Nico yo te dejo todo acá menos mal que viniste me agilito pero yo de trompada te pegaron si mirá si querés me podés dar un beso pero de este lado porque acá ya no siento nada Franco te voy a emparejar el golpe del otro lado cortala me duele ¿quieres algo? ¿puedo creer? sí me duele mucho es Facundo decirle que no me llame más a mi celular y por favor corta rápido hola Facundo soy Flor bueno te pido por favor que me llames a otro teléfono no a este porque es el de mi patrón y él se enoja yo te llamo más tarde desde otra línea un beso cambio y fuera chao ¿está bien? ahora tendría que haber hecho más rápido un poquitito más nada más ¿qué pasa en la boca? nada después te cuento no no contale ahora contale ahora si me deja en paz si se entretiene con algo si vas a usar el teléfono de la sala tratá de no cobrarte para dejarla en paz que te tiene loco esa chica si claro que te tiene loco vos no viste como me conté esto es una desubicada es siempre igual ella y vos que me volviste loco a mi todo el tiempo me viví persiguiendo después a Facundo ¿a vos te parece que te pasa con Florencia? decime la verdad ¿cómo que me pasa? me pasa que tiburonazo la sigue todo el día eso me pasa bueno es su problema dejala en paz eso es lo que trato de hacer yo ¿entendés? dejarla en paz ¿qué te piensas? que no me molesta a mí cada vez que la veo con ese pie y lo quiero matar pero bueno si tanto te preocupas entíncipe conmigo ¿por qué me molesta tanto? ¿por qué no me dejan paz? yo le voy a decir todo lo que siento como que me llamo Florencia y si eres un cobarde yo no no estoy segura que le voy a decir todo me encantó me voy a llevar a Nico si me viene a buscar bueno chau gracias chau para vos mirarte es fea era fea, fea, fea no la cosa que es muy poco es muy poco sexy no te atrae ni un poquito bueno a partir de hoy tiene una profesora que le va a enseñar todas las cátedras para ser más linda oh no ¿quién es la profesora? para atrás como el paso Mike Jackson sigue siendo muy poco sexy es un idiota ¿pues yo qué digo? usted está hablando con la organizadora del desfile señor la dueña de la idea la única autorizada para dar órdenes ¿está claro? haga lo que le digo ¿quiere? vamos que rápido nos ponemos títulos ¿no? yo pensé que era todo idea de Facundo vos sabés muy bien que yo estoy trabajando tanto o más que Facundo para este desfile no seas mala además yo estoy haciendo todo esto para que él tenga tiempo libre para estar con vos ay qué bondadosa ¿sí? ya se nos viene encima mi vida supongo que ahora que estamos las dos en la organización no vas a poner excusas para no venir ¿no? yo le voy a agradecer que no me metan en el medio arreglense entre ustedes permiso si vas a hablar de Facundo pensalo dos veces ¿sabes que Don Freezer me tiene harta? mi vida ¿tenés algún problema con Florencia que no me hayas contado? mirá que yo estoy acá para ayudarte eso fue muy mi pobre angelito cuando está el ladrón ahí en la casa antes de que se vayan los chicos toda la familia McAllister y le brilla al diente R bueno pero él tenía un diente de oro por eso le brillaba al diente pero bueno dale Fede decíle decíle mirá te voy a decir Delfine la verdad que a vos no te quiero una mierda porque sos insoportable y estoy enamorada de Flor listo ya lo dije Delfine como ¿qué? sí y ahora voy a declararle mi amor a R eso hubiera pasado si yo sería la guionista por eso no soy la guionista terminaba rápido los ensayos el backstage hacer reportajes que quede como un documental no sé está bueno ¿no te parece? está buenísimo ¿no te hiciste algo en la cara? no 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 me puse un poquito de base nada más bueno se cortó el audio de toda la parte donde Nico le saca los dedos de todo eso ¿qué es lo que me quieren contar? a ver Cristina sí Bata y yo nos vamos a vivir a tu casa sí ah ¿y a dónde van a dormir? en mi cuarto en tu cuarto está buena la idea ¿no? en tu cuarto sí después nos vemos chau 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 ¿qué fue esa guionista? ¿pasó algo? pasó que los chicos crecen así de golpe y yo yo los quiero matar 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 ¡qué alegría! ¡qué alegría! ¡qué alegría! ya llegó la trona de pichona ¡adelánto! ¡Hola! ¿Qué haces acá, don Brice? ¿Por qué no me dejas llorar en paz? Ya sé. Pero por favor, escúchame. No, escúchame tú a mí. ¿Por qué no me dejas tranquila? ¿Por qué se mete en mi vida? ¿Qué le hice yo? No me hiciste nada. No es eso. Yo lo hago por bien. ¿Entendéme? ¿Qué sabe usted, mi vida? ¿Qué sabe? Si nunca me escucha, ¿por qué no va a ir y se ocupa de su casamiento y de todos los hijos que va a tener? ¿Por qué no se fija en eso? En vez de molestarme, voy a hacerme sufrir. ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡Es tu momento! ¡Por favor, decíselo que nada más! ¡Decíselo! ¡Decíselo! Me cago. Pero por favor, decíselo. Fede. ¿Sabes lo que le pasa a usted? Se aprovecha de mí porque sabe que... ¿Qué? ¿Por qué sabe que...? ¿Qué? ¿Te pasan cosas? Si ya sé que te pasan cosas. ¡Te pasan cosas con Facundo! ¡Ya lo sé! ¡No! ¿Qué es con Franco? ¡No, Don Freezer! ¡No es con Franco! ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Dónde está? ¿De verdad quieres que se lo diga? Sí. Yo se lo voy a decir. Se lo voy a decir bien clarito. Porque yo ya estoy jugada. A mí no me importa nada. ¿Quién es? Decímelo Flor, por favor, decímelo. Decímelo. ¡La c***o! ¿Por qué tenía que terminar ahí la c***a de que los parió? Perdón, perdón, perdón. ¡Maldición! Debo calmarme. Debo calmarme. Debo respirar hondo. ¡Qué hermoso final! ¡Qué hermoso final! ¡Qué final tan hermoso! Obviamente, en el capítulo siguiente, absolutamente, nadie va a interrumpir a Florencia. Y Florencia va a decirle a Fede que está enamorada de él. Y Fede le va a decir, ay, yo también estoy enamorada de vos. Y es el final. Y ya está. Y terminó ahí la serie, ¿no? ¡Sí! ¡Eso va a pasar! ¡Sí! ¡Díganme que sí, por favor! No puedo terminar ahí. No puedo terminar ahí. No puedo terminar ahí. Pero bueno, voy a calmarme porque tengo una ronda que era nervioso. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden darle un like, comentar, suscribirse si no están suscriptos. Que me ayudan un montón a que mi canal siga creciendo. Y nos vemos en un próximo video. Bye! Un saludo. Y la зайciéndomon